¡Suscríbete al canal! Premia CEPE a estudiantes destacados en Juegos Deportivos Nacionales. Asiste Ignacio Ramírez a primer foro La Voz de la Mujer. Llevan a cabo la final del campeonato de la Liga de Fútbol Rápido en Huamantla. Además, la sección de horóscopos. Todo esto y más hoy en Tlaxcala TV. Así iniciamos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta, la emisión matutina de Tlaxcala TV. Hoy es miércoles 5 de julio de 2017. Ya estamos a mitad de semana. Y el día de hoy tenemos preparada información muy importante que se ha generado en el Estado y los municipios. Iniciaremos primero con el estado del tiempo porque para el día de hoy en Huamantla tendremos una mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados con probabilidad de lluvia en un 80%. Para Pisaco una máxima de 22 grados y una mínima de 10 con probabilidad igual del 80%. Para Tlaxcala Capital una mínima de 12 grados y una máxima de 24 con probabilidad de lluvia en un 90%. En el programa Hoy no Circula aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 y con holograma de verificación 1 y 2. Recuerde, en un horario de las 5 a las 22 horas y para foráneos de las 5 a las 11 horas. Estas son algunas de las previsiones que usted debe tomar en cuenta si piensa salir a carretera y también si va a salir durante el transcurso del día, procura llevar sombrillas y estar perfectamente abrigado para evitar complicaciones a su salud. Pasamos de lleno con la información porque tras la entrega de obsequios a cuatro medallistas destacados de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica 2016-2017, el secretario de Educación Pública Manuel Camacho Higareda ratificó la disposición del Gobierno del Estado por respaldar a los estudiantes con cualidades y talentos específicos. El funcionario encabezó este lunes el homenaje al Lávaro Patrio, acto que tuvo lugar en la explanada del Complejo de la CPU-Z, donde subrayó que la formación de estudiantes sobresalientes en cualquier campo o disciplina académica, artística o deportiva, significa integrar buenos ciudadanos con sólidos principios de trabajo, sobre todo en equipo, constancia, perseverancia y solidaridad. Algunas de las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública para apoyar a los jóvenes talentosos que tienen que, sobre todo, pues el interés de incursionar en los deportes. Ahora déjeme comentarle que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia invita a los infantes y adolescentes tlaxcaltecas a participar en el noveno concurso nacional de dibujo Yo me protejo cuando uso internet, al que convoca el DIF nacional y que tiene como objetivo prevenir y difundir los riesgos de uso de este tipo de tecnologías entre los menores. El concurso contempla tres categorías de 6 a 10 años, de 11 a 14 y de 15 a 17 años, por lo que en la etapa estatal se elegirán a los cinco mejores trabajos de cada categoría para competir a nivel nacional. Los premios son 10 mil pesos para el primer lugar, 7 mil pesos para el segundo y 5 mil pesos para el tercer lugar. Ahí está la invitación a los padres de familia que nos ven a través de Tlaxcala TV para que inviten y apoyen a sus hijos a participar en este concurso y puedan acudir al concurso nacional. Ahora nos vamos con información de Apisaco, porque derivado de una queja interpuesta por la dirección del Jardín de Niños, de un Jardín de Niños, luego de haberse inundado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de este municipio acudió a realizar la inspección por la zona, descubriendo harina endurecida tapando la coladera, por lo que fue necesario el apoyo de un camión Vactor. Y bueno, al respecto, Carlos Quirós Durán, director de la CAPAM, dijo que los problemas en esa alcantarilla han estado presentes durante administraciones pasadas sin ser atendidas, por lo que mediante la dirección de Ecología y la CAPAMA, bueno, redoblarán los esfuerzos para solucionar este inconveniente que desfavorece a la ciudadanía y que ha causado algunos percances, como ya se lo comento, sobre todo en este Jardín de Niños, y a lo cual, bueno, el Ayuntamiento de Apisaco ya dio una respuesta inmediata y se está atendiendo la situación. El exhorto para toda la ciudadanía es que evite vertir sus desechos en las coladeras, porque son el principal causante de este tipo de inundaciones. En más información, el Ayuntamiento, en coordinación con el DIF municipal, se encuentran llevando a cabo acciones para promover una vida saludable y así prevenir enfermedades en los habitantes del municipio de Zompantepec. Es por ello que el DIF de esta demarcación se encuentra realizando pláticas y demostraciones en las diferentes instituciones educativas de este municipio, así como al público en general, para combatir los problemas nutricionales en sectores vulnerables, al igual que, bueno, tiene como objetivo generar una educación alimentaria en niños, jóvenes y adultos. Algunas acciones que emprende el DIF, sobre todo para mejorar la calidad y alimentación de los pequeños y también de los jóvenes que están en pleno desarrollo. Vamos rápidamente a un corte, pero no se vaya, continúe con nosotros en esta emisión matutina de Tlaxcala TV porque tenemos más información para usted. Agosto, un mes lleno de tradición, cultura, sabor, colores, pero sobre todo, magia. Tlaxcala TV trae hasta ti la majestuosidad que encierra esta fiesta. Feria Huamantla 2017 Durante el mes de agosto te transportaremos a estos festejos a través de transmisiones en vivo de los eventos más importantes que destacan a la Feria Huamantla como un referente internacional. No dejes de seguir nuestros programas y página oficial para conocer más. Feria Huamantla 2017 ¿Sabías que en solo 6 horas te puedes olvidar de las lluvias? Con Top Secado Rápido, ahora es una rápida realidad. Aprovecha el 20% de descuento en impermeabilizantes y aislantes térmicos de Top. Promoción válida al 30 de junio en tiendas cómics. Aplica restricciones. Juntos embellecemos y protegemos tu vida. Marisquería Veracruz Almorzar y comer cuando se va de paso entre Tlaxcala y Puebla es delicioso. Marisquería Veracruz Visítanos en Carretera Federal San Martín Tlaxcala. Marisquería Veracruz Marisquería Veracruz El pasado sábado 1 de julio se llevó a cabo la final del campeonato de la Liga de Fútbol Rápido Huamantla, siendo campeón el equipo Mirtos Kids, subcampeón equipo Esportitos, tercer lugar Real Madrid, cuarto lugar Centenario, en el cual se hizo entrega de trofeos correspondientes y reconocimientos a los mejores jugadores. Representantes de la Liga agradece a padres de jugadores el apoyo brindado a sus hijos. Asimismo hace la invitación a participar en el próximo campeonato que dará inicio el próximo sábado 8 de julio. Informes e inscripciones en unidad deportiva con un horario de 7 a 9 de la noche. Tetla de la Solidaridad presenta cartel de feria en su edición 2017. Este martes 4 de julio se realizó en las instalaciones de prensa de gobierno del estado de Tlaxcala la presentación oficial del cartel de feria de Tetla 2017, que se llevará a cabo del 23 al 30 de julio, con un evento previo el sábado 22 de julio, con el certamen para elegir a la reina de la feria, que se llevará a cabo en el Auditorio Municipal a las 18 horas. La inauguración de la feria será el domingo 23 de julio a las 18.30 horas, en el Teatro del Pueblo, en donde posterior a esto se llevará a cabo la primera edición del Festival Nocturno Alegórico, que partirá de las instalaciones del Cebetis número 212, para recorrer la avenida principal de este municipio. El presidente municipal, Eleazar Molina Pérez, en su mensaje hizo énfasis al compromiso que tiene para con la cultura y el turismo, sabiendo que el motivo de la feria anual es un espacio aprovechable para realzar las costumbres y tradiciones de los tetlenses, así como promover la convivencia familiar a través de eventos dignos del municipio. Dentro de los eventos más destacados está el Festival de Paellas con la presentación del comediante JJ, la corrida de toros con el rejoneador Luis Pimentel, los matadores Rafael Ortega y José Luis Angelino, el baile de feria totalmente gratuito en el Teatro del Pueblo con la presentación de Arón y su grupo Ilusión, así como el baile de cierre de feria a cargo de Junior Clan. La feria de Tetla, en su edición 2017, contará con una expo industrial y pulquera, así como presencia de eventos artísticos y culturales, una feria pensada para todos los gustos de los ciudadanos del municipio, así como para recibir a visitantes de los distintos lugares del Estado y la República. Hola amigos de Tlaxcala TV, yo soy Carla Hernández Rodríguez, Nuestra Belleza Tlaxcala 2016, quiero hacerle la invitación para que no se pierdan la feria de mi municipio, Tetla de la Solidaridad, del 23 al 30 de julio, donde tenemos preparado para todos ustedes, para los residentes y los habitantes, muchas actividades, con las cuales podrán ver toda nuestra fiesta, nuestra cultura y nuestra tradición. Les mando un beso. Ven por tu auto, Pastelerías y Cafeterías Señor del Convento te lo regalan. Te esperamos en Juárez Norte número 215, Juárez Sur 217 y Grajales. Pide tu boleto por cada 50 pesos de compra y regístralo en www.elconvento.mx. Pasteles con sabor a auto. Permiso de Gobernación 2702-69PS08 ¿No tener visa le impide viajar fuera del país? Somos gestores profesionales y brindamos asesoría para viajar a Taiwán, Estados Unidos, China, India y más. Pida una cita previa y nosotros realizamos el trámite por usted. Comuníquese al teléfono 5575-5215-66. Estamos ubicados en Ricardo Flores Magón, 215, letra A, en Barrio de San Lucas, en Guamantla Tlaxcala. Ahora viajar al extranjero es más fácil. Somos la universidad que elegiste para construir tu futuro. Universidad de Los Ángeles. Licenciaturas en Ciencias de la Educación, Criminología y Criminalística, Derecho, Psicología, Administración, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica Automotriz. Carreras técnicas en 1, 2 y 3 años. Bachillerato General Escolarizado y No Escolarizado. Inscripciones gratis. Solicita tu beca. Universidad de Los Ángeles. ¡Inscríbete ya! ¡Te esperamos! Hola chicos de Tlaxcala TV. Mi nombre es Margarita Mendoza González. Hoy daremos unos tips del cuidado de los pies. Hoy vamos a realizar un pedicure. Si se dan cuenta, nuestra clientecita tiene un poco de hongo. Es muy importante esterilizar nuestro material. ¿Cómo vamos a empezar a realizarlo? Vamos a empezar a retirar lo que es la cutícula. Ya que se remojó nuestro pie, vamos a empujar perfectamente todo el contorno. Empujamos. Retiramos célula muerta. Con unos alicates vamos retirando la cutícula. Nosotros como estilistas, es muy importante no cortar a nuestra clienta, ya que si tiene problemas de diabetes, se le puede complicar. Es muy importante retirar la cutícula que se apareja nuestros cortes, ya que si no lo cortamos bien, podemos producir lo que son padrastros o pellejos que lastimen la piel de nuestros clientes. Ya que retiramos la cutícula, en los cinco dedos, siguiente vamos a cortar. Vamos a darle cuadratura a la uña. La uña debe de estar un poquito larga para que no se entierre. Y ligeramente cortamos lo que son los picos. Es muy importante usar calzado cómodo, ya que si no, si es muy ajustado, por eso provocamos lo que es la uña enterrada. Vamos a limar. Dándole cuadratura a la uña. El pedicure por lo regular se debe de realizar al mes o mes y medio. Cuando nuestro cliente llega a tener un poquito de hongo, vamos a desgastar la uña lo más que se pueda. Es muy necesario que nuestro cliente acuda con un médico para un tratamiento. Se dan cuenta, nuestro modelo tenía muy poquito de hongo, pero ya era muy superficial. Debemos asegurarnos de no dejar lo que son estos picos, ya que se pueden enterrar y pueden producir alguna infección. Todo esto es lo que se acumula, que es lo que provoca el hongo. Algo muy importante, después de bañarse, debemos de secar perfectamente los pies. Entre dedos, para no producir humedad, ya que ahí se origina el hongo. A veces es un poquito molesto para nuestros clientes, pero tenemos que retirar lo que es esto, el pico. Ya que empujamos cutícula, retiramos célula muerta, cortamos cutícula, le dimos cuadratura a las uñas, retiramos lo que son los picos, las orillas. Metemos a la tinita y posteriormente vamos a retirar lo que es la célula muerta de la placa del pie. Se puede ver todo lo que va. Vamos retirando. Ya que limamos la planta del pie, vamos a exfoliarla. Vamos a ocupar unos sales. Presta mi sitio. Uno de nuestros últimos pasos es desmatar la uña. Empezamos de la parte del medio sin tocar cutícula, a punta. Aplicamos un poquito de crema hidratante. Y finalizamos con el pedicure. Mi nombre es Margarita Mendoza González. Hasta la próxima. Agosto. Un mes lleno de tradición, cultura, sabor, colores. Pero sobre todo, magia. La Xcala TV trae hasta ti la majestuosidad que encierra esta fiesta. Feria Huamantla 2017. Durante el mes de agosto te transportaremos a estos festejos, a través de transmisiones en vivo, de los eventos más importantes que destacan a la Feria Huamantla como un referente internacional. No dejes de seguir nuestros programas y página oficial para conocer más. Feria Huamantla 2017. Ven por tu auto. Pastelerías y cafeterías Señor del Convento te lo regalan. Te esperamos en Juárez Norte número 215, Juárez Sur 217 y Grajales. Pide tu boleto por cada 50 pesos de compra y regístralo en www.elconvento.mx. Pasteles con sabor a auto. Permiso de Gobernación 2702-69-PS08. En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo. Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo. Con las mejores marcas y precios de toda la región. Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01247 4721473. Comercializador Aero. Hola amigos, qué gusto y placer saludarles. Soy tu amiga y consejera espiritual Mercedes. Los astros tienen mensajes para ti a través de las cartas. Aries, tienes viajes importantes y también sales de una etapa de contrariedades en el amor y en el dinero. Tauro, pláticas muy importantes que van a hacer que tú mejores principalmente en lo económico. El amor se estabiliza. Géminis, buena sociedad con las personas más cercanas y también el dinero por sorpresa llegará a ti. Cáncer, debes de hacer algo energético con fuego, con hierbas, porque te tienes que cuidar principalmente de una persona blanca que trata de dañarte. Leo, sales de etapa de pesadumbre, pero también hay buenas noticias con personas de ciudad extraña. Esto es dentro de los negocios o a nivel profesional. Virgo, buenas noticias sobre todo en el trabajo, en lo económico. Empiezas a dar un paso bien agigantado. Libra, tienes que resolver problemas y conflictos familiares principalmente para que fluya tu energía. Hay un triunfo próximo en estos días. Scorpion, lleno de protección y también debes de transmitirla a tus seres queridos. Hay que mejorar algo en la salud. Sagitario, vas a viajar inesperadamente, pero esto va a marcar tu vida para bien dentro del amor, principalmente para las personas solteras. Capricornio, vas a dar buenos consejos y a la vez se te van a retribuir en bendiciones y también vas a salir de etapa de chismes. Acuario, muy religioso, muy espiritual, esto te acerca más con tu ángel, guardián o con Dios y alejas todos los sufrimientos y mala vibra. Y para ti, Pisces, tus pensamientos positivos te van a dar una brillante idea y logras algo muy grande en lo económico. Han hablado los astros aquí y ahora para ti y han dado sus mejores predicciones. Que Dios te cuide y te bendiga y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Niño Gaucho Huamantla, el mejor lugar de comida argentina. Ofrecemos exquisitos platillos argentinos y cortes de carne de primera calidad, acompañados de nuestra amplia carta de vinos selectos. En un ambiente acogedor, harán de su estancia la mejor experiencia. Visítanos, nos encontramos en Juárez Norte, número 215, en el centro de Huamantla, Tlaxcala. Reserva al 2224-4429-74. Niño Gaucho, ahora en Huamantla. Operadora a ley, SADCB. Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso, ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107, en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-40145. Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso. Laboratorio Santa Raquel le ofrece, por ingreso escolar, paquete para certificado médico. Incluye, biometría hemática completa, grupo sanguíneo y factor RH, química sanguínea de cuatro elementos, examen general de orina ampliado, análisis de la función renal. Todo por 200 pesos. Visítanos en Guerrero Norte 109 Guamantla, Apisaco y Tlaxcala, y ahora en Toluca de Guadalupe, Laboratorio Santa Raquel. Gracias por continuar con nosotros. Déjeme comentarle que en el marco de la conmemoración del sufragio femenino por primera vez en México, Ignacio Ramírez Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local, participó en el primer foro denominado La Voz de la Mujer, que preparó la organización civil Motiva Tlaxcala en las instituciones del Auditorio de Gobernación. Ramírez Sánchez aseguró que se trabajará arduamente esto para garantizar la seguridad en mujeres y niñas tlaxcaltecas, con la finalidad de cesar la violencia que existe en su contra, así como eliminar las desigualdades sociales, culturales y políticas que agreden y laceran sus derechos fundamentales. Estas son algunas de las acciones que lleva a cabo el diputado del Distrito 10 y que tiene que ver en torno a las mujeres y que se suman a las acciones que ya lleva en sí el gobierno del Estado contra la lucha de la violencia hacia la mujer, acciones que llevan sobre todo a erradicar este tipo de prácticas que aún persisten en el Estado de Tlaxcala. Continuamos con información de los municipios. La Dirección Municipal de Tlaxcala, y sobre todo en cuanto al área de promoción de la salud, implementó la campaña de atención dental entre preescolares de la localidad a fin de limpiar las caries de los niños de tercer grado para que ingresen a primaria libres de esa afectación, además de que el tratamiento es totalmente gratuito, informó la alcaldesa capitalina Anabel Ábalos en Pualteca. En una primera etapa fue emprendido este programa piloto en los Jardines de Niños de Metepec y de San Lucas Coautelpan, donde desde el mes de abril el personal de la unidad dental revisó a los pequeños y detectaron alta incidencia en casos de caries. El director de promoción a la salud, Martín Guevara Barista, pues indicó que además de la atención a los problemas bucales, el personal enseña técnica de cepillado, así como el lavado de manos, para prevenir muchas enfermedades, aplicación de floruro, valoración nutricional y dan información sobre el buen beber, el buen plato y el buen comer. Esta es una información y muy importante que deben de tomar en cuenta los padres de familia y sobre todo estar pendientes de la salud bucal de sus pequeños. Ante alguna complicación, alguna enfermedad que detecten de manera inmediata, pues llévenlo al centro de salud más cercano para que sean atendidos de manera inmediata y evitar con ello complicaciones. Continuamos con información que se genera en la capital del estado porque la CAPAM realiza una invitación a los usuarios que cuentan con un atraso o rezago en su pago a regularizar su estado de cuenta acudiendo directamente a las oficinas. El trámite es directo y con atención personal de las áreas adecuadas que brindarán la orientación y solución con un acuerdo que brinda un beneficio siempre a las familias del municipio de Tlaxcala. Déjame comentarle que esta es una promoción que usted debe de aprovechar para evitar futuras sanciones o alguna complicación que se pudiera dar debido a la falta de pago del vital líquido. En más información, tras una reunión sostenida con tianguistas integrantes de la federación que encabeza Manuel Valencia, se acordó trabajar de acuerdo y de manera coordinada entre comerciantes y autoridades municipales para buscar cuanto antes un blindaje al tianguis de San Martín y trabajar por la seguridad de los compradores y vendedores. Al respecto, Miguel Ángel Jacinto Fragoso, comisario de Seguridad Pública de Texmelucan, reconoció la disposición de los tianguistas de trabajar de la mejor manera para cuidar y vigilar la actividad comercial, con lo que dijo se dará mayor seguridad a los visitantes y se llevará de manera eficiente un trabajo en esta actividad comercial y sobre todo se les garantizará a las personas que asisten a este tianguis que pueden estar seguros de que se cuenta con elementos a su resguardo para evitar cualquier delito que se pueda cometer en esta congregación donde muchos tianguistas acuden a expender sus productos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta emisión matutina de Tlaxcala TV. Esta noche no se pierda en Punto de las 8 a través de este mismo espacio el análisis de la información con José Joaquín Carmona, Héctor Sánchez Ríos y Edgar Conde. Síganos también a través de nuestra página oficial www.tlaxcala.tv.com y en Facebook nos encuentra como Tlaxcala TV. A través de este medio usted nos puede hacer llegar sus denuncias ciudadanas para darlas a conocer a las autoridades y hágan lo correspondiente. De igual forma ponemos a su disposición el número 2221-340741 para sus fotodenuncias. Y le tenemos una promoción, no lo olvide, para que participe en el gran sorteo para ganar un auto. Las primeras 5 personas que marquen al 241-137-2697 le obsequiaremos un boleto para participar en este sorteo y aproveche esta oportunidad que ofrece Tlaxcala TV para ganarse este auto. No lo desperdicie, llame de manera inmediata. También le agradezco mucho por habernos acompañado y estar informado a través de este medio de la información más relevante del Estado y los municipios. Le deseo un excelente día y mañana no se pierda la emisión del noticiero Tlaxcala TV en Texmelucan. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.